Rosa, buenas noches, Saudi, ¿cómo estás? Buenas noches, Ismael. Cala, qué rico estar contigo una vez más. Estoy feliz, pero como muchos puertorriqueños, en las remembranzas de lo que fueron los pasados tres años, un día como específicamente el de Ayrton, un día como hoy, tres años atrás estábamos enfrentando una de las pruebas más fuertes como puertorriqueños, pero tengo que confesarte algo, Ismael. Nuestra entereza, nuestro espíritu de lucha, ese espíritu guerrero, fue lo que nos puso de pie de inmediato. Ha sido una lucha larga, pero el espíritu nuestro es lo que nos ha permitido movernos y enfrentar los procesos. Así es. Ahora, tres años después del paso de María, Saudi, Puerto Rico, ¿ya volvió a ser la Isla del Encanto? Es algo que no nos quita nada ni nadie, porque sale de cada uno de nosotros los puertorriqueños el que se nos siga viendo y se nos siga llamando de igual manera, porque luchamos para que eso sea así. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de la necesidad de techos, de hogares, de muchas otras cosas que María se llevó, te tengo que confesar que todavía estamos carentes de muchas de esas cosas. Hay muchos toldos todavía, hay muchas familias que perdieron su hogar y todavía esperan por esas ayudas. hay mucha necesidad de ayuda, de terapia emocional, porque no ha sido solamente María. Detrás de María en estos tres años hemos enfrentado grandes batallas, entiéndase, terremotos y un sinnúmero de cosas que siguen marcando, ¿verdad? Nuestra idiosincrasia como puertorriqueño. Un cierre de interno, en fin, muchas cosas. Pero si hablamos de María específicamente, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y sí hay unas dependencias de ciertos fondos que son los que realmente nos podrán ayudar a reparar, a reconstruir eso que a veces es tan importante para cada familia, un techo seguro. Ahora, tengo entendido que el presidente Trump acaba de asignar una ayuda que muchos han calificado de histórica para Puerto Rico. ¿Es eso correcto, Saudi? Es totalmente correcto. Lo que acaba de ocurrir para Puerto Rico es histórico. La preocupación que viene inmediatamente al corazón y a la memoria del puertorriqueño es cómo serán administrados esos fondos. Que la corrupción no sea el protagonista detrás de todo eso. Que no existan prioridades para algunos amigos del gobierno. Que sea realmente la ayuda que los puertorriqueños venimos necesitando hace mucho tiempo. Que esté puesta en el lugar correcto. Que se respete esa necesidad y que ese dinero sea correctamente administrado. Y fíjate que es lo primero que viene a mi mente cuando hablamos de esa cantidad de dinero. Porque Puerto Rico es rico en recibir muchas ayudas de Estados Unidos. Pero la historia ha demostrado que cuando llega a las manos equivocadas vemos cómo se van por un hueco sin cumplirse cometidos. Y esto lo digo con mucho pesar. Me da mucha pena de hablar así de quienes nos administran. Claro. Pero es nuestra realidad. Y yo creo que la primera forma de sentirse un verdadero puertorriqueño orgulloso es enfrentar sus verdades. Y lo vamos a enfrentar con mucha valentía. Pero hay muchos ojos puestos sobre ese dinero para que sea administrado de la manera correcta. Y que verdaderamente Puerto Rico pueda llegar a ser mucho más allá de la Isla del Encanto. Porque eso no nos nos quita a nadie. ¿Y qué es? ¡Ja, ja!